Música Música No! No! Música Mira esta cabello Madre mía ¡Yo! Pues no lo sé, espérate, pulsa Sí 18 Son pausa, ahora 27 ¡No! Están grabando ¡No! Eso era una manta ¿Eso va a ser una corvina o un dentón? No, un dentón no, eso es una de dos O una corvina o un palometón Eso es mucho nada de dos De agua abierta Palometón, corvina o... Pero que coño has pillado? ¡Foga! ¡Foga la puntera! Mira, mira, mira la caña ¡Carruete! ¿Pero qué va a hacer? ¿Que no tiene hilo? ¡No la hay! ¡No la hay! ¡Oh, cómo tira esto, hijo! ¡Foga, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Foga, fué a sacudir! Foga, fué a carruño ¡No, vea! ¡Mire la caña! ¡No, vea! ¿Veamos a cargarle para una manta? ¿Veamos a cargarle para una manta?